Robots ayudantes, super villanos, que luchan contra el mal, o incluso los hay muy simpáticos de aspecto humanoide. Los hemos visto de todos los tamaños, formas y funcionalidades, parecen muy diferentes, pero en esencia todos están formados por los mismos componentes. Partes mecánicas, sensores, un controlador y por último, el toque final, una fuente de alimentación. Ya tenemos a nuestro robot. Ahora toca hacerlo funcionar, decirle lo que tiene que hacer, pero ¿cómo? Mediante los lenguajes de programación. Son como los idiomas, pero en su versión digital. Elaboramos programas con miles de líneas de código, que se convertirán en libros de instrucciones para los robots. Ahora solo falta que nuestro robot nos haga caso y no la lie. Para ello debes seguir los tres pilares fundamentales de la robótica, que son percibir, pensar y actuar. Y aunque no te lo creas, los humanos somos la versión blandita de los robots. Ahora verás por qué. Nosotros percibimos el maravilloso mundo que nos rodea mediante nuestros sentidos. Para analizar nuestro alrededor usamos, por ejemplo, la vista o el oído. En su lugar, los robots emplean sus sensores. Con ellos detectan magnitudes físicas como el sonido, la luz o la temperatura. Y luego los transforman en unos y ceros. Vamos que los micrófonos son en realidad las orejas de los robots. Y las cámaras, los ojos. Ahora toca procesar y analizar esos datos. Los humanos empleamos el cerebro y los robots su análogo digital, el controlador. Usando sus libros de instrucciones y, en ocasiones, algoritmos de inteligencia artificial, los robots sacan conclusiones y planean su respuesta. Como por ejemplo, hacer una suma. En el momento en el que falla cualquiera de estos tres pilares, nuestro robot peta. Pero es que lo mismo pasa con los humanos. ¿Acaso no se han dicho nunca que hay que pensar antes de actuar? Así que, superado esto, ¡enhorabuena! ¡Ya tienes tu robot completo y funcional! ¿Cuáles serán los retos de la robótica del mañana? ¿Evolucionará el concepto de robot a algo más biológico? ¿Conviviremos con androides como en Blade Runner?